¡Aaaaaaah! Mercado de San Juan Este antiguo mercado ubicado en la Ciudad de México cuenta con más de 350 locales y se ha hecho popular por los peculiares ingredientes que venden. Mismos que van desde quesos y carnes importadas hasta carnes de caza peculiares como búfalo, jabalí, venado, avestruz, cocodrilo y hasta león y tigre. Además de todas las peculiares carnes que tienen, cuentan con una amplia variedad de alimentos prehispánicos y una enorme variedad de bichos como hormigas, chikatana, gusanos de magui, chapulines, alacranes y hasta tarantulas. ¡Qué miedo! ¡Y qué asco! Pero no te preocupes, no todo es menú no apto para sensibles. También tiene una gran variedad de peculiares frutas y verduras. Además de contar con finos locales donde venden mariscos frescos y deliciosas recetas españolas creadas con los populares embutidos que venden acompañados de una copita de vino. ¡Mmm! ¡Sabroso! Así que si te animas a visitar el mercado de San Juan, solo hay dos consejos para ti. Número uno, no todos son bichos y carnes exóticas. Y número dos, sin miedo y sin prejuicio. Al final es comida y solo se vive una vez. Así que atrévete a probar algo a lo que no es desacostumbrado. Cerdo conformista. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. ¡Maldita puta sea! Estoy muy emocionado porque hoy tenemos una invitada bastante cool, bastante peculiar. Ella se dedica a varias cosas, vamos a presentarla. Ella es actriz, cantante, le he hecho a la modelada. ¡Fuerte aplauso para Tessa y ¡ah! Que pediste aparecer apareciéndote. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz muerta de hambre. Llegué y te dije que posiblemente hoy nos comamos una tarántula y dijiste, ven esa cara. ¡Viva! Pues venga, ¿para qué perder el tiempo? Vámonos al mercado de San Juan a comer peculiaridades con Tessa. ¿Tú te consideras ahorita en el rockstarismo? ¿Estás en el rockstarismo? ¿A qué te refieres con rockstarismo? En el rockstarismo, la música. ¿Estás ya entrando a la música como querías entrar o todavía no te sientes hashtag en el rockstarismo? No, creo que el rockstarismo está primero adentro de ti y después afuera, siempre. ¿Tú siempre quisiste hacer la cantada? Sí. O sea, no la cantada, pero desde chiquita yo sabía que quería hacer música. Y traté de diferentes instrumentos, pero nunca tuve la disciplina de neta darle diario. De hecho, convencía a mi maestro de guitarra de que jugáramos Nintendo 64. ¿Qué mal maestro de guitarra? El peor, el peor. ¿Por qué le dijiste como, oye güey, está de hueva la guitarra, ¿cómo te cae un Mario Kart o un GoldenEye? Yo tenía 11 años y le decía como, pasamos una vez como el ejercicio y después le decía, ¿no quieres un Mario Kart? Y entonces jugábamos Nintendo 64 toda la maldita clase. Ah, claro, ya habías actuado. A los 11 años ya habías actuado. Ya conocías los dotes de la actuación porque para quien no lo sepa, el primer proyecto de actuación de Tessa fue RBD. Eso está cool. Saliste rebelde. Si eres oficialmente rebelde, no utilizaste la corbatita nunca, pero sí estabas la... Pero solita, porque obviamente mi personaje no usaba el uniforme, pero yo me fui a armar mi uniforme. Tú dijiste, yo soy rebelde. Me compré mis piezas, me compré mi minifalda negra, mi camisa azul, corbata roja y botas negras altas, pero tenía, ¿qué? 9 años y llegaba a la escuela vestida de rebelde. Tu primera escena que hiciste en televisión, así, tu primera escena que hiciste. Como que justo nos estamos mudando de la casa y le digo a Miguel, como a veces cuando duermes vengo y te veo. A veces cuando estás dormido vengo aquí a tu cuarto y me quedo un rato mirándote. Y ahí como que tartamudeé, me equivoqué en algo y me acuerdo que se me cayó el mundo. Cortaron y yo así, no, no, vamos a repetir la escena por mí. Y todos dijeron, perfecto, seguimos a lo que viene. Y me quedé como, ¿cómo? Entonces tu primer diálogo, tu primera escena es de... Te veo, don... Sí. Bueno, ¿qué se sentía saliendo en Rebelde? Pues se sentía bonito porque sí me gustaba, o sea, me gustaba actuar. Es jugar a ser la princesa, al bombero, ¿sabes? ¿Y todo empezó por la familia de actuación que empezaste a actuar o por qué entraste a Rebelde? Obvio, como mi mamá es actriz, cuando amigos suyos necesitaban una niña de mi edad para proyectos, le preguntaban, oye, ¿crees que a tu hija le gustaría hacer esto? Y creo que hice casting para Rebelde. Y ya, y me quedé... ¿Ya? Sí, sí, sí. Y no así con la guitarra. Hiciste casting para la guitarra y dijiste a la ch***, mejor el 64. Sí. Ya llegamos a San Juan. ¡Yes! Vamos a comer cosas. Raros. Voy a pensar cosas. ¡Quiero pensar cosas! Eh, ya estamos dentro. ¿Estás segura que quieres comer lo que sea que se presente? Ok, o sea, carne de león y esa ch*** era de zafo, ¿no? Pero... Pues no es legal, ¿o sí? ¿Aquí hay carne de león? Pero no es legal, ¿o sí? Pues venden carne de león, ¿es legal? Sí. Venden de tigre también, si quieres. Pero no, no, ey, Tessa, ey. Tessa, tranquila. No, por favor. Vamos a comer bichos. No, vamos a comer bichos. No se enteran a cuando se mueren. Esos, esos que se... Esos aunque sean ilegales, se mueran a la ch***. ¿Cuánta elegancia se puede encontrar en un mercado? Salud. Por tu carrera, esa. Por tu carrera. Por la tuya. Por tu madre. Por la tuya. Tú, tu apellido es noruego. Sí. Decías que se pronuncia Norvín, pero me dijiste un dato muy interesante ahorita en el coche. Lo inventó tu abuela. Lo inventó mi abuela cuando llegó a México. En esta generación de familia de actrices, tu abuela es la primera. Entonces llega a México y dice, ¿qué tranza? Yo actúo, pero tengo un apellido raro y no es Norvín. ¿Cuál era? Era Chego Daya Basakonskaya. Nada más. Y entonces lo cambié a algo mucho más fácil, que es Norvín, que está padre. Está padre, está padre. Y significa viento del norte. ¿Y puedo decir que estas cosas, por ejemplo, para esto, si se sintiera padre o no? Sí. ¿Sí? Esto es lo que vas a decir, es como definitivamente este es el aspecto que más me gusta. Sí. ¿Mm-hmm? Sí. ¿Qué es cada uno? Esto es... Chapulines. ¿Chapulines? Estos son gigantes y estos son chicos, con miles, hormigas, chikatanas y es camarón de río. Ok. Sí, el chapulín rico, ¿no? Este es... Vamos al grunge. Básico, por si no nos están viendo en México, sepan que es básico comer chapulines en México. Este no nos causa conflicto. ¿Y cuál quieres ahora? Este es el que dices que sabe a... A yodo. Y tú dijiste todas las mañanas. Todas las mañanas. Ah, a eso sabe el yodo. No me sabe todavía a yodo. Sí, 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 es como... Mmm, ya. Como... Como... Como a patitas. Como queso, hasta... Tiene un algo quesoso, ¿no? No te sabe. Cierra la boca y exhala por la nariz. ¿Y me vas a saber a queso? Sí, ¿no? No entró el sabor a queso. No, capaz es que acabo de comer queso. Sí, yo creo que es que tenías aquí quesito atorado todavía en el diente y... Ah, sí sabe a queso. Ok, ok. Venga, hormigas chikatana o... Chikatana. Chikatana. Esto está de moda en la comida gourmet. ¿Quién lo puso de moda? Enrique Olvera, ¿no? Enrique Olvera fue el primero de... No, la hormiga chikatana con polvo de hormigas chikatana. Puta, está buenísima. Es que es hormigas chikatana, Tisa. Es que con razón. Es una tendencia en el high cooking, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? High class cooking, este... La cocina de alto nivel. La cocina de alto nivel. De las tres, esto es sacaron. Esto es como el rey león, ¿no? ¿Cómo dice? Curiosas, pero... ¿Cómo dice? Sacó una matata. Una forma de ser. Es como hay que vivir. Eso. Eso que dice Slayela ahorita. Este es el... Camarón sin ujajá. ¿Camarón sin ujajá? ¿Cómo se llama? Acocil o como le dice Tessa, camarón sin ujajá. Mira sus tenacitas. Este es como un marisquito. Este es leve. No, me gusta porque justo es como muy marisquizo. No tomas como marisquizo. Me encantó el término que inventaste. No, es que se siente el marisquizo. Oye, estás estrenando sencillo. Otro más. Ahorita traes quimeras. Traerás tú y yo. El EP se llama breve. ¿Todavía va a ser EP breve? Ajá. Justo es breve. Y explicas muy bonito por qué se llama breve y por qué hiciste la canción tú y yo. Ay, explico. ¿Cuál fue el motivo? Ay, qué... Ay, qué... ¿Cuál era, güey? ¿Dónde lo dije? Tú y yo se llama... Bueno, no se llama tú y yo, pero le escribí porque me abracé con un amigo como para despedirnos o saludarnos o saludarnos, no me acuerdo. Y fue un... Fue un... Tres segundos de un abrazo en el que sentí un derroche de amor en ese abrazo y de ahí salió tú y yo. ¿De ahí salió tú y yo? ¡Wow! ¡Qué cool referencia! ¿Cómo es trabajar con Carla Morrison? Brutal. Es la persona más generosa y amable y... O sea, la admiro demasiado. Quiere hacer cosas y las hace. Quiere apoyar a mujeres. Le gusta mi proyecto. Me invita a abrir su Metropolitano. ¿Y qué siente que a alguien que admiras tanto le llames y le digas... Hola, ¿cómo estás, Carla? Oye, hice otro track. Y también te quiero incluir a él. Ya sé que te puse en mi disco pasado, pero quisiera que estuvieras también en tú y yo. Así es. ¿Y qué siente que te diga... ¡Simón! Me dices... Sí, claro que sí, me encantó. Y ya que llegas, que le dices, venga, un, dos, tres y a la ch... Pues llega y ella ya lleva rato aprendiéndose la canción y tal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nos movemos de puesto, le empezamos a entrar a lo ch... ¡Qué miedo! Pues hay como mil cosas que no hemos probado. ¡Qué cool! Juré que te ibas a echar para atrás cuando te dijera como... ¡San Juan, claro! No, pero son bichos. Sí, por eso. Yo lo que te des le doy. Uno es uno de estos. Lo escogemos. Ah, lo tenemos que escoger. ¡Ay, qué miedo escogerlo! ¿Qué quieres un gordo? Cómete este deforme tú. ¿Te atreves a comerte el deforme? Cómete el deforme. Me coma el deforme. Eso es todo. Me c*** a tu madre. ¿Cuál es? Tú cómete el gordote. Qué poca madre. Yo voy a escoger este delgadito. No, no, este. ¿Y qué más tenemos? Tengo las orugas de mariposa. Están muy buenas. Sí, sí, también vamos a probar esas. Venga, unas orugas de mariposa. Una y una igual, por favor. Ah, y esto se toma como con un chingere, ¿no? Para que... ¿Te gusta ahorita pedirte el mezcal que yo tengo? ¿De esto vamos a tomar? Ok, sí. Sí, a todo. Tessa me está obligando a cosas que yo me hubiera hecho p***jo en el capítulo. Como, sí, el de este chiquito y el mezcal del normal, no del que tiene la serpiente muerta. Gracias, ¿no? Qué ch*** haberte invitado. Nunca había tocado un invitado que me empujara a mí hacia las cosas. Normalmente era al revés. Que no sea. Salud. Salud. De... De hermanos, así se agarran la manita y... High five. Chuu. Está buenísimo. Es como... A ver, compara sabor, compara sabor. Chicharrón. Como chicharrón prensado, ¿verdad? Sí. No, como chicharrón solito. Chicharrón de las Ramos. Es chicharrón de las Ramos este. A mí me sabe chicharrón de las Ramos. Vengan a las Ramos, fíjense un chicharrón. A mí me sabe chicharrón de las Ramos. Háganle como p*** quieran. Bien, por favor. Ay, la colita está difícil. Te sabía. Te sabía no herviendo. ¿La colita? Sí, está como... Está espectacular. Pero ¿por qué estaba c*** la colita? Sabía como a culo. Como a... Estos son, entonces, capullos de mariposa. Este me duele. Porque me gustan las mariposas. Sí, hay un tema ahorita un poquito con el tema de las mariposas. Para el primer mariposo de la mariposa monarca, que está volando ahorita de Toronto a... Ah, no, es de Ontario. A morir a Michoacán. Y el tema es que ya está muy contaminado Michoacán, chicos. Ya no están entrando de todas las mariposas. Sí les pidimos su cooperación. Tessa, te dejo con los chavos. Tenías que invitar a la cooperación de la mariposa y te tragaste una mariposa. ¿Qué tal está? Interesante. ¿Qué más? ¿Este qué es? ¿Este es mezcal con qué? Con serpiente. Con cadáver de serpiente. Salud. ¿Qué es más divertido? ¿Entrar al estudio a grabar canciones? Salud. ¿O entrar al foro a actuar? Es muy diferente. La sensación que tengo después de actuar en el set y llegar a mi casa es lo primero que me hizo decir quiero dedicarme a esto. Llegaba, por más que fueran escenas de llorar, de violaciones, de cosas fuertes. Llegaba con una felicidad a mi casa. Eso es lo que siempre quise conservar. Y con la música, lo más gratificante es el hecho de que yo estoy en poder y en control de todo. Y comparándolo con escenario, el escenario es cabrón. El escenario es cabrón. Una vez que sientes el escenario, ya está adictivo. ¿Vos vive latino, si no me equivoco? No, un vive latino, un Pal Norte, un Ceremonia. Un vive latino, un Catrina. Como no estuviste antes en vive latino. Un Corona Revolution Fest, un Machaca, y creo que ya. Sigamos caminando por aquí. Vamos a caminar ¿a dónde? Yo quiero probar esta tarántula. No sé, vemos. Hay un chico de tarántulas aquí. Ahí tenemos, ahí tenemos. Pero me quiero comprar unas de estas para llevar. Te pido este y este chiquito. Ese está pidiendo para llevar. No sé por qué. Y también uno con chocolate. Pensé que solo quería grabar y ya. Pero se está llevando uno. ¿A quién le vas a llevar? ¿Quién es tu enemigo? ¿A qué enemigo le vas a decir? Te traje nicho. ¿Le vas a decir o va a ser como sorpresa? Lo voy a despertar así. Con el alacrán. Está curioso, está bueno. Ya viste. Llegate a este modo de comerlo. Está chido. Está cool, ¿no? Agárame. Vamos a seguir buscando. Buenísimo. Muchísimas gracias por todo. Qué raro el cabrón que vio esta madre en una pared. Dijo, ay, me la voy a comer. O sea, yo veo a esta chiquera y corro. Y hubo un güey que dijo, no, espérense, espérense. Hay que matarlos y nos lo chiquemos. Seguro es crujiente. Seguro está rico. Gracias. Gracias. Ah, es como con chamoisito. Ah, es como postrecito de fiesta. Como de chilambalam, ¿no? Niños, allá hay arañita por si quieren. No, ya hayas podido comerse este cabrón. ¿Qué te pareció la araña? Me dio más cosita la araña solo por el hecho de ser araña. Yo estoy sintiendo, de hecho, como... ¡Qué p... Perdón, creo que ha sido el peor chiste que he hecho. Ha sido el peor chiste. Así que ya sabes que un día estanzas es así, hijo. Lo teto no se me quitó, pero... Oye, ¿qué se siente que te nominen a un Ariel a los 18 años? A los 16 interpretaste a Alejandra. ¿Quién te llamó? Yo conocí al director, a Michelle Franco. De hecho, el guión originalmente era para un niño. Me vio como janear en mi casa con mis amigos y dijo, es que esa es la naturalidad que yo quiero en mi película. Y me preguntó, oye, ¿te gustaría ser la protagonista de mi película y presentarme a tus amigos para que sean los amigos? ¿No sabía esa parte? Sí, sí. Y luego interpretaste... Y era padrísimo. O sea, ubicas la escena del pastel, que es terrorífica. No mames cómo nos estábamos cagando de risa ahí. O sea, la vimos en canes, pero todo el mundo estaba así como aterrorizado por la película. Y nosotros moríamos de la risa porque decíamos, mira, ¿te acuerdas? El boom estaba ahí escondido. O sea... ¿Vamos a tragar tarántula? Vamos. Venga, esa fue tu maldita idea, Tessa. Salud. Sabe como a pescadito, ¿no? Como a huevito. Como a huevito con katsun. Sabe como a huevito con katsun. La textura es lo difícil. Ok. Ok, si empiezas marinado en mezcal. De este, yo me agarro el grande esta vez. Sabe como a liga, ¿no? Creo que este ha sido el sabor que menos me ha gustado de todos. Sabe a liga, como a condón. Como a... Sí. Dada toda una tarántula. Gracias. Por 100 mil pesos. Te tienes que comer todos estos en 10 minutos ahorita. Claro. Sí, de una. Perdón, chequé mal. Eran 70 mil pesos. 80. 85. 87. 90. Por 90. 100 mil pesos. 95. Por 100 mil pesos, sí me lo tengo, claro. ¿En 10 minutos esto? Toda embriada. Por favor, si alguien entiende. Perdón. No me lo quiso. Perdón, yo. Están, así, están friendo. Perdón, que no estorbe, están friendo tarántula, dice. Venga. Wow. Vamos por la otra tarántula. Tenemos otra tarántulita por ahí para que cada quien tenga, ¿no? A ver, espérate que está caliente esta todavía. ¿Está caliente? Espérate que sigue caliente mi tarántula. Sabe a papitas de McDonald's. Sabe a papitas de McDonald's, declaró Tessa después de probar una tarántula. ¿Para qué gastar en tarántulas? Bueno, se pueden comprar unas papitas en McDonald's y van a tener el mismo sabor. Tarántula. No, tu tarántula, perdón, ya. No pensé que fueras a reclamar como, hey, esa es mi tarántula, se la está comiendo, profe. Vamos por un café. Hey, muy ricas las tarántulas, nomás no me vuelvo a ch***ar nunca una en mi vida. Este café, el Triana, dicen que es muy sabroso. Entonces, para pasar la tarántula yo creo que queda muy al tiro. Bienvenidos. ¿Cómo le va? He leído en internet mucho de aquí. Nunca había venido, pero me han dicho que vienen chefs. Señora Olvera, de repente se echa su cafecito. La primera estrella de Michelin en México, Carlos Gaitán se echó aquí un cafecito. Pues denos dos. Yo, el americano clásico, tú. ¿Y yo dijo algo de amaderado? ¿Cuál es el amanerado? ¿Cuál es el amanerado? Disculpe, el café amanerado, ¿cuál es? Ese, yo quiero ese. Yo quiero el amanerado. Gracias. Gracias. Oye, pues has hecho prácticamente todo en 24 años de vida, no todo, pero ya trabajaste en Televisa, fíjate, o sea, has vivido la carrera de un actor. Televisa, nominación a Ariel, Netflix, este, carrera como músico también. Insectos en San Juan. Insectos en San Juan, un tanto de modelaje, ¿qué más quieres hacer? A mí me encantaría vivir en el bosque sin que nadie me conociera y dedicarme a pintar y de repente hacer tus películas. Ajá. Entonces creo que eventualmente a eso llegaré. Gracias. Gracias. Salud. O sea, eres como una punk, una punk que toma café y decide lo que quiere hacer con su vida en el momento. Soy mil cosas más y lo seguiré explorando a lo largo de mi vida. Mi abuela es de mis grandes inspiraciones en ese respecto. Continuó creciendo a lo largo de su vida hasta que murió. Y eso es lo que le dio la chingada gana, como se le dice. Y eso siempre ha sido lo que yo he querido hacer, mi chingada gana. Hoy nos quedó bastante claro, Tessa. Nos hiciste comer bichos que se te plantó tu chingada gana y después ya que cuando pensamos que habíamos acabado nos hiciste comer más bichos que se te plantó tu chingada gana. Y gracias por hacer tu chingada gana. Como público y fan te lo agradezco mucho. Tu música es muy bonita, tus películas quedan muy chingonas, lo haces bastante bien actuando. Sigue haciendo tu chingada gana porque nos beneficia a todos con público. Igualmente. ¿Algo que quieras agregar? Pues diría que chequen mi último sencillo, Quimeras, que está disponible en todas las plataformas digitales. El video está brutal. Tiene como protagonista a Damián Alcázar y es un sueño hecho realidad. Y nada, que vienen más proyectos de actuación, pero que ya los verán. Síganme en mis redes y van a tener actualizaciones diarias de qué estoy haciendo. Aquí termina esta edición de Ñame a mi extravaganza, tragar y platicar. Con Tessa, cantante, músico, toda la cosa. Echenle ganas como ella y así en la vida porque tiene 24 y miren lo que ha logrado. Y ustedes, de huevones, insisto, les vuelvo a hablar. Otra vez de huevones en su casa a la una de la tarde viendo esto en pijama. Y tú hablándole lindo. Sí. Besitos.